No es la primera vez, ni será la última, en que no navego a favor del viento y contra la corriente cuando la convicción me obliga. Pepe Aut cierra un ciclo de 34 años de participación política activa, y lo hace con un libro que reúne sus intervenciones de los últimos cuatro años en el Congreso, periodo que vivió íntegramente como diputado independiente. No fue fácil, confieso, sostener la defensa de la república, la consistencia con las posiciones sostenidas cuando entramos gobierno, la oposición al desborde institucional, la resistencia a que los humores de las redes sociales dirigieran la política democrática. Contra la corriente contiene 155 textos que reflejan su punto de vista sobre las materias discutidas y también el proceso legislativo en general. Aquí aprendí que la elaboración de las leyes no es una cuestión individual, esta es por definición una obra colectiva. Nosotros ponemos un grano de arena, en el mejor de los casos un ladrillo de un edificio que construimos entre todos. Aprendí también que esta sala es solo para dejar constancia de por qué votamos como votamos, que el verdadero trabajo legislativo se construye en las comisiones, en un trabajo laborioso, donde a veces nos sacamos las armaduras ideológicas y encontramos los puntos comunes de acuerdo entre gente que piensa distinto. Para AUT termina hoy un ciclo de participación protagónica en la política chilena que inició cuando aceptó encabezar la campaña parlamentaria del PPD en 1993. Sin embargo, al dejar el Congreso, el exdiputado inicia un nuevo período de su vida pública donde su protagonismo político estará ligado al rol de analista. Contra la corriente es un libro de ediciones El Líbero.